Razón de Vivir Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Por eso que yo te amo Cristo Por eso yo te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo Y todos mis sueños se tornaron en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Por eso que yo te amo Cristo Por eso yo te amo Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Gracias Jesús Gracias Jesús